Bueno, pues hoy tenemos una cita y lo que vamos a hacer son rosas. Tenemos nuestra clase de rosas y va a ser una manera fácil para que ustedes aprendan a hacer rosas. Así que espero que este video les sea muy útil, que les sirva mucho y esperemos que se vayan agregando más y más personas para que así puedan aprender con este video. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que ya se van agregando al video. Este video es en vivo y lo que vamos a hacer son rosas. Si tienen material y pueden ir pintando conmigo, eso va a ser muy útil porque así van a ir viendo si les va saliendo, si algo les falla, me mandan un mensaje, volvemos a hacerlo. Porque la idea es que ustedes aprendan a hacer las rosas de una manera fácil. Hay varias formas de hacer rosas, pero esta va a ser una forma muy, muy fácil. Vamos a hacer varias rosas, vamos a hacer botones y vamos a hacer rosas en diferentes colores. Marcela Zamudio te manda saludos desde Sinaloa, México. Hola Marcela, saludos hasta Sinaloa. Qué bueno que ya nos estás acompañando. Esperemos a que más personas se vayan agregando para poder empezar y puedan tomar esta clase. ¿Me puedes regalar un platito para poner pintura? Uno de los... Un platito desechable. La primera rosa que vamos a hacer va a ser una rosa amarilla. Gracias. Para la rosa amarilla, los colores que vamos a usar va a ser amarillo, canario, naranja y blanco. ¿Qué números son los colores? Híjoles que no alcanzo a ver el número. A ver, si me ayudas te paso la... Es blanco. Es el 519. Amarillo, canario. 589. Y naranja. 517. De la marca Acrilex. Laura Flores te manda saludos desde California. Hola Laura, un saludo y un abrazo hasta California. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues vamos a empezar esta rosa. Es bien, bien sencillo. Lo que voy a hacer es marcar el espacio en donde va a ir mi flor. Aquí ni siquiera vas a necesitar un molde. La vamos a hacer así, directo. Vas a hacer un círculo en el espacio donde tú quieres la rosa. Daniela Facito te manda saludos. Hola Dani, un abrazo. Así es el tamaño que quiero de mi rosa. Ahora lo que voy a hacer es ir marcando pétalos. Estos van a ser así, fuera. O sea, lo que es la silueta de la rosa. Aquí no importa cómo la hagas. Voy a hacer como piquitos. Falconeris te manda saludos desde Veracruz. Hola Falconeris. Hasta Veracruz. Un abrazo y un saludo para ti. Terina Reynoso te manda saludos desde Argentina. Hola Terina. Saludos hasta Argentina también. Karina Pantoja te manda saludos. Hola Karina. Qué gusto que se van agregando más y más. Zoraida te manda saludos desde España. Hola Zoraida, hasta España. Guau. Saludos hasta allá. Lupe Aguado te manda saludos. Hola Lupe. Edir García te dice, feliz día hermosa. Gracias por existir. Ay, gracias igualmente. Qué lindas. Son bien, bien lindos ustedes. Todos los que están en el grupo. La verdad es que siempre mandan comentarios bien bonitos. Y se los tengo que agradecer. Somos una comunidad bien bonita. Miren, aquí yo ya puse estos piquitos. Así que se vea raro, no importa. Así lo vamos a dejar. Y ahora lo que voy a hacer es poner sombra. La sombra la voy a poner en color naranja. Eloisa te manda saludos desde Campeche. Hola Eloisa, hasta Campeche un abrazo. Vamos a poner aquí una media, un medio círculo en la parte de abajo. Aquí estoy usando naranja. Mi base fue amarillo canario. Y en esta parte de arriba voy a marcar un óvalo. Alicia Ramírez, te mando saludos. Hola Alicia, igualmente. Un abrazo. Esta parte de arriba la vamos a ir perdiendo con el color que ya tenemos de base. Para ir difuminando, acuérdense que hacemos círculos. Y lo que quiero es esta parte de aquí que esté más oscura. Gladys, te mando saludos. Hola Gladys. Jorge, te mando los buenos días desde Buenos Aires. Buenos días, Jorge. Ok. Aquí ya difuminé la parte de arriba. Este medio círculo que puse lo voy a trabajar hacia abajo. Y después voy a ir haciendo esta ondita hacia un lado. Aquí yo ya voy dando la forma de la rosa. Ya le voy dando movimiento a los pétalos. Regreso. Y en esta parte me voy hacia el otro lado. Siempre ten un trapito a la mano para que así vayas quitando el exceso. Elena Isabel, te mando un abrazo desde Venezuela. Hola Elena, igualmente un abrazo para ti. Aquí voy a poner un poquito de la misma sombra hacia arriba. Aquí tengo mucho. ¿Por qué esta parte tiene que ser menos? Lucy, te manda los buenos días desde Ecuador. Hola Lucy, buenos días hasta Ecuador. Voy a marcar más esta zona. Irma, Olivia, te desea un bonito día desde Toluca, México. Hola Irma, igualmente para ti. Ruth Esther, te manda saludos desde Puerto Rico. Hola Ruth, que bien que nos ven también en Puerto Rico. Aquí yo ya tengo la base de mi rosa. Ahora lo que voy a hacer es ir marcando los pétalos con blanco. Aquí lo que hago es tomar pintura solamente de un lado. Si tú ves que tienes mucha carga en el pincel, también lo que puedes hacer es descargar uno de los lados para que así solo quede la parte de arriba. Rocío Hernández dice saludos desde Iztapalapa. Hola Rocío, un saludo hasta Iztapalapa. Bien, vamos a empezar a hacer los pétalos de aquí del fondo. Voy marcando un pétalo y bajo un poquito este color, muy muy poquito. Marcamos aquí otro pétalo. Y bajamos poquito. Cristina, te mando saludos desde Chile. Hola Cristina, un saludo hasta Chile. Aquí lo que voy a ir haciendo es ir intercalando los pétalos. Miren, aquí voy a atravesar uno. Aquí otro. Aquí es como tú lo vayas viendo, como a ti te vaya gustando. Un pétalo más por acá. Así donde tú veas que hacen falta pétalos. Rosa, te manda saludos desde Perú. Hola Rosa, un abrazo hasta Perú. Así, así es como vas poniendo los pétalos del fondo. Esta parte del fondo ya la dejamos así. Ahora lo que vamos a trabajar son los pétalos de la orilla. Entonces vamos a empezar con este que está aquí. Y miren, aquí lo que voy a hacer es tomar la base de los piquitos que yo puse hacia afuera. Es lo que voy a tomar para ir sacando los pétalos de la rosa. Entonces aquí yo me voy a bajar y meto el pétalo. Y jalo un poco la pintura. Yairas, te mando un saludo desde Xochimilco. Hola Yairas. Qué bien que ya nos ven también en Xochimilco. Aquí tomo la forma que tengo afuera, meto el pétalo y jalo hacia el centro. Y jalo un poco del color blanco. Inés Edith te manda saludos desde Perú. Hola Inés. Nuevamente de Perú. Qué bien. Un saludo hasta Perú. Así, ya ven cómo se van formando los pétalos. Ahora vamos al otro lado. Hacemos lo mismo. Tomamos la forma del pétalo y bajamos. Rita, te manda saludos desde Brasil. Hola Rita. Un saludo hasta Brasil. Hay muchas personas que nos están viendo en Brasil. Les agradezco mucho su preferencia. Jesús, te desea los buenos días. Hola Jesús, buenos días. Keina, manda saludos desde Costa Rica. Hola Keina. Un abrazo hasta Costa Rica. Aquí recuerden que lo que estoy haciendo es tomar solamente un lado del pincel. Si se te fue para el otro lado, puedes descargar. Aquí, vamos a ir. Tomo la forma. Y aquí bajo. Bien, hasta ahí vamos bien. Todo bien, ¿verdad? Voy a ir dibujando ahora más pétalos sobre estos. Aquí tú puedes hacer todos los pétalos que quieras. Entonces aquí voy a marcar uno. Y no importa que ya tenga esta línea de abajo. Puedo ir jalando el color y esa línea se va a borrar. Blanca Montiel te manda saludos. Hola Blanca, un abrazo. Arely te desea un lindo día. Igualmente Arely, gracias. Susana Ramos, te dice hola desde Morelos. Hola Susana. Vamos marcando pétalos y bajamos. Teresa Reyes, te desea los buenos días desde Acapulco. Hola Teresa, qué envidia. Saludos hasta Acapulco. Marta Palomo te manda un fuerte abrazo desde Veracruz. Hola Marta, igual lindo clima ahorita en las playas o tenemos, o está nublado. Vamos a empezar con esta parte de aquí arriba. Voy a marcar un lado y bajo un poco el color. Ahora esta parte de aquí, aquí puedes ir haciendo como onditas para que no quede tan derecha. Y bajamos en diagonal. Y bajo un poquito el blanco. Y aquí puedo sacar un pétalo más atravesado. Aquí. Aquí ya nada más lo que voy a hacer es poner como unas gotitas, como unos manchones. Así. Y esto va a hacer que se vean más pétalos. Leticia te manda saludos desde Aguascalientes. Hola Leticia. Un saludo hasta Aguascalientes. Una gotita más. Y listo. Y listo. Y listo. Aquí tenemos ya una rosa que está bien, bien sencilla. Practícala. No necesitas molde. Solamente haz el círculo donde tú quieres, el espacio donde tú quieres la rosa. Y va sacando piquitos. Ahora vamos a hacer otra en color rosa. Carlos Durán te manda saludos desde New York. Hola Carlos. Hasta Nueva York. Un abrazo. Cristina te manda saludos desde Chile. Hola Cristina. Un abrazo hasta Chile. Miren la tela en la que yo estoy pintando es Tergal. Esta tela a mí me gusta mucho. Sobre todo si vas a practicar, esta te sirve muy bien para hacer prácticas. Ahora el color que voy a usar es rosa. Patricia te manda saludos. Hola Pati. Saludos también para ti. Bien, ahora para la siguiente voy a hacer igual. Vamos a hacer nuestro círculo en el espacio donde queremos la rosa. Marta Rubio dice saludos desde Chile. Un abrazo. Hola Marta. Saludos hasta Chile. Ya estoy presente maestra. Soy Ricitos. Hola Maribel. Qué bien. Qué gusto me da que ya estés aquí. Gloria Hernández te manda saludos desde Catepec. Hola Gloria. Saludos a Catepec. Isabel Melo dice saludos desde Texcoco, York. Hola Isabel. Saludos a Texcoco también, a todos los que están allá, que nos están viendo. Marta Plomo pregunta, ¿en qué material estás pintando? La tela es tergal y aquí yo tengo de base una tabla, porque también me han preguntado que qué pongo en la parte de abajo. Miren, aquí yo tengo una tabla a la que le puse pegamento removible. Ok, este de aquí, el pegamento tú lo aplicas con una brocha y dejas que oreo un poquito, pegas tu tela y te sirve para varias, varias puestas. Ok, en esta el color de base es rosa. Nuevamente vamos a sacar estos piquitos para ir formando pétalos, no importa la cantidad que tú saques. Estos piquitos son los que nos van a servir para ir formando después los pétalos. Bella, te manda saludos desde España. Hola Bella, un abrazo hasta España. Maribel, te manda saludos desde Michoacán. Hola Maribel, saludos a Michoacán también. Entonces, vamos a retomar lo que hicimos en esta, vamos a hacerlo nuevamente en esta en color rosa, pero lo que vamos a cambiar son los tonos. Mi base es rosa y mi sombra es rosa oscuro. Aquí voy a poner mi medio círculo en la parte de abajo y arriba voy a poner también un óvalo. Esta parte es la que quiero que esté más oscura y voy a ir difuminando hacia arriba. Esta parte que puse abajo vamos jalando hacia abajo, hacia un lado y aquí hacia el otro lado. Lorena Ruiz te manda saludos desde Guatemala. Hola Lore, saludos hasta Guatemala. Aquí nuevamente vamos a tomar nuestro color blanco. Tomo solamente un lado del pincel y empiezo a formar mis pétalos. Tomo un lado del pincel y formo el pétalo. Y aquí vamos atravesando los pétalos, uno, otro. Vamos cruzando uno con otro. Maite Hernández dice saludos Marta. Hola Maite, saludos también para ti. Aquí fíjense, esta la vamos a hacer con centro. Este lo voy a eliminar, este lo vamos a quitar. Aquí le voy a poner, le voy a pintar el centro con... No sé cómo se llame, si sean este pistilos o si sea... Bueno, si saben ahí, écheme la mano, díganme cómo se llama el centro de la flor. Alba Luz te manda saludos desde Colombia. ¿Quién, perdón? Alba. Hola Alba, saludos hasta Colombia. Bien, aquí vamos a empezar entonces a hacer los pétalos de la parte de afuera. Ahora, lo que estoy haciendo es tomar la base de la orilla, ese piquito que hicimos, para hacer el pétalo de la rosa. Aura te manda saludos desde Guatemala. Hola Aura, saludos hasta Guatemala. Recuerden, es bien importante tener su trapito. Tomo un lado del pincel con pintura, hago el contorno del pétalo y aquí voy bajando y meto el pétalo. Rocío, te manda saludos desde Guadalajara. Hola Rocío, un abrazo hasta Guadalajara. Aquí tomo la forma del pétalo y metemos. Nuevamente. Y metemos pétalo. Aquí tiene que estar bien cargado tu pincel para que se quede este rollito de pintura en la orilla. Y jalo un poco de esta pintura. Argentina, te manda saludos desde Bolivia. Hola Argentina. Lodi, te manda saludos desde Colombia. Hola Lodi. Un abrazo hasta Colombia. Silvia, te manda saludos desde Guatemala. Hola Silvia, un saludo a Guatemala. Bella dice, ¿qué marca de pinceles son? Ah, ¿qué marca de pinceles son buenos? Fíjate que a mí me gusta mucho Rodín. También cóndor sale bueno. Yo creo que son los dos que más, a mí más me gustan. Marcela dice, ¿el rosa de base qué tipo de rosa es? El color es rosa, es rosa bebé 813. Aquí voy a poner nuevamente más pétalos. Jalamos el color hacia el centro. María Cecilia, te manda los buenos días desde Costa Rica. María Cecilia, un abrazo hasta Costa Rica. Y marcamos los pétalos de aquí arriba. Aquí voy a cruzar. Aquí agarre poquita pintura, por eso no se ve. Entonces voy a agarrar más pintura. Para que quede este rollito, para que sí se note el pétalo. Ahí está. Pati, te manda saludos desde Veracruz. Hola Pati, un saludo hasta Veracruz. Aquí vamos a poner estas como gotitas, para que se vean más pétalos. María, te manda besos desde Argentina. Hola María. Besos también para ti y un abrazo. Ok, aquí en esta lo que quiero hacer es el centro. Aquí voy a usar color siena natural. Y vamos a usar un tono café. Aquí no importa el que pongas, cualquier tono de café. Susan, te manda saludos desde Morelos. Hola Susan, abrazos hasta Morelos. Alejandra, te manda saludos desde CDNX. Hola Alejandra, un saludo y un abrazo también para ti. Bien, aquí vamos a poner puntitos. Yo estoy usando un delineador. Este es doble cero. Dulce Pérez Hernández dice, que padre pintas. Muchas gracias. Me quieres enseñarnos a pintar cosas de Navidad para comenzar a hacer y poder regalar a nuestros seres queridos. Un saludo. Gracias Dulcecita, un abrazo y un saludo también para ti. Marta Palomo dice que si nos puedes enseñar la marca del pegamento. Sí, claro que sí. Mira, este es el pegamento, es acrílex, pegamento removible. Aquí yo ya puse puntitos en color café. Ahora voy a poner en siena natural, más puntitos aquí encima, pero estos ya van a ser menos. Carmen Suárez te manda saludos desde España. Hola Carmen, un saludo hasta España. Ya que puse esos puntitos, ahora voy a poner unos más en blanco, pero estos también van a ser poquitos, bien poquitos. Entonces así te va a quedar una rosa más abierta. Esta es rosa con pétalos hasta el centro y esta ya es más abierta. Ahora vamos a hacer un botón, ¿sale? Pero vamos a hacer un botón que esté un poquito abierto. Este botón lo voy a hacer en color naranja. La forma del botón va a ser como una gotita. Y aquí subo. Más bien es como un foco, ¿no? Ándale, si es como un foquito. Evaristo te manda saludos. Hola Evaristo, saludos también para ti. Aquí miren lo que voy a hacer es sacar dos pétalos hacia los lados. Hago estos como piquitos. Griselda te manda un saludo y un abrazo desde Tijuana. Hola Griselda, igual para ti un abrazo muy fuerte hasta Tijuana. Aquí lo que estamos haciendo es un botón. La sombra para este botón va a ser en color púrpura. Isabel dice, ¿qué puedo hacer mientras el pegamento removible se está secando? Seca muy rápido. Bueno, de hecho nunca va a secar, ¿eh? Esto está fresco, por eso pega. Lo único que tienes que hacer es dejar que ore un poquitito. Y ya, pones tu tela. Es rápido. Aquí con el color púrpura, voy a darle sombra en la parte de abajo. Y subo un poco esta sombra. Zahid te manda saludos desde Chiapas. Hola Zahid, un saludo hasta Chiapas. Aquí nuevamente voy a retomar la forma que había hecho para dar la sombra. Esta como foquito que habíamos hecho al principio. Y subo la sombra. Graciela te pregunta, ¿en dónde puedes dar los cursos? No estoy dando cursos en este momento, únicamente los tutoriales que salen en YouTube. Así es la forma en como les estoy enseñando en este momento. Aquí subimos sombra. Y en la parte de arriba, pongo un poco de sombra hasta acá. Como un círculo. Caro Mar dice, hola, ¿cualquier pintura acrílica sirve para pintura en tela? Hola Caro, no, si vas a pintar en tela, es decir, si vas a hacer juegos de baño, manteles y todos estos trabajos que se deben de lavar, sí es importante que tu pintura diga pintura textil o pintura para tela, porque de lo contrario se te puede caer. Si lo que vas a hacer es un cuadro, ahí sí no importa, porque el cuadro pues no lo lavas. Aquí miren, para hacer las hojas de este pétalo, yo lo que voy a hacer es combinar naranja con blanco, para que así no sea tan clara la orilla del botón. Ruth Esther dice, quisiera saber qué pintura puedo usar en sustitución de las pinturas acrílicas y si puedo sustituir la acuarela silk por agua. Hola Ruth, sí, de hecho yo antes usaba mucha agua, pero ahora que salió este producto de acuarela silk, la verdad es que sí sale bueno. Bueno, yo sí te lo recomiendo porque diluye bien la pintura y además como que no se corre tanto, si te llegas a pasar, no se, sí no se corre tan fácil. Y el agua, si te llegas a pasar con la pintura, ahí sí se empieza a expandir. Entonces, si puedes usar agua, solo ten mucho cuidado que no se te haga muy líquida la pintura. Y la marca me decía, ¿verdad? ¿Cómo puedes sustituir la acrílicas? Hay varias marcas. Fíjate que Createx es buena marca, también puedes usar esas pinturas o gama color. Aquí ya hice mi color, mi combinación y este es el que voy a usar para los pétalos. Voy a poner un pétalo en esta parte. Y ya está. Isabel me lo dice, me refiero a qué hacer cuando el pegamento removible se está secando dentro de la botella. ¿Hay algo para diluirlo? Ay, fíjate que eso yo no lo he checado. Entonces, déjame ver con qué se puede diluir. Puede ser el acuarela silk, pero la verdad no, no estoy segura. Lo checo y ya después les informo eso, ¿sale? Aquí adentro voy a poner más pétalos entrecruzados. Así, aquí únicamente es como la marca. Mariel te dice, hola desde Argentina. Hola Mariel desde Argentina, un saludo para allá. Aquí voy a marcar este pétalo y bajo un poco el color. Aquí se dan cuenta cómo queda el rollo de pintura. Este cuando seca va a quedar planito, pero sí nos va a dar mucha luz. Te preguntan dónde pueden conseguir las pinturas y los caminos de mesa. Los puedes adquirir conmigo si así gustas. Yo vivo en el Estado de México. El material te lo mando con esa parte del gasto de envío. Solamente que yo había dado un número de WhatsApp y se me está, se me descompuso el teléfono. Perdona a los que me han mandado mensajes y no les he contestado. Mándenme nuevamente mensaje a la página de YouTube, al canal, perdón, de YouTube o a la página de Facebook. Ahí les voy a poder contestar. Bien, aquí yo ya hice estos dos pétalos de la orilla. Ahora voy a marcar aquí. Pero sí conmigo puedes adquirir pinturas o puedes adquirir los caminos de mesa también. Aquí estoy marcando la parte de arriba. Aquí estoy cruzando este porque los botones sí son así como muy cerraditos, ¿no? Liro, te mandas saludos y bendiciones desde Puebla. Hola Liro. Saludos hasta Puebla. Aquí vamos a meter un pétalo. Miren, lo estoy sacando desde aquí, desde afuera. Vamos jalando un pétalo. Johnny, te manda saludos desde Tecama. Hola Johnny, saludos a Tecama. Y de este lado voy a sacar otro pétalo. Te mando saludos desde Chihuahua. Hola Lulu, un saludo a Chihuahua. Si no me van entendiendo algo, díganme. Es ahora el momento para que les pueda explicar mejor. Aquí voy jalando un poco este color. Aquí ya queda este botón. También puedes ponerle un poquito de estas como gotitas o comas. Para dar la indicación de otro pétalo. Así. Y ya queda ese botón. A ese botón ya únicamente hay que ponerle un poquito de verde. Se lo voy a poner aquí de una vez para que veas cómo queda. Marcela Zermudio dice, una roja maestra. Una roja. Fíjate que en esta técnica es un poquito difícil. Vamos a hacerla. Pero si es un poquito difícil. La roja yo te la recomiendo más con molde. Y la que si no puedes hacer es la blanca. Con esta forma de trabajar la blanca no se puede hacer. Porque lo que hago es poner una base, sombra y los pétalos los voy dibujando con color blanco. Entonces blanco sobre blanco no se va a ver. La roja es un poquito difícil, pero esa sí se llega a notar. Ahorita la hacemos. Voy a dejar que seque un poquito para ponerle encima lo que son los cépalos de la rosa. Vamos a hacer la roja. Vamos con algo un poquito más difícil. Marvin te manda saludos desde Guerrero. Hola Marvin, saludos a Guerrero también. Ok. Aquí voy a usar, déjenme ver qué tono es este, es rojo tomate. Vamos a hacer el espacio en donde va la rosa. Aquí lo que es difícil en la rosa roja es que como es un color muy fuerte, no se alcanza a ver bien el pétalo. A menos que lo pongamos también blanco. Solo que cuando ponemos blanco se hace como color rosa. Hay un color que a mí me gusta mucho de la marca de gama color, para poner sombra en tonos rojos, que es el violeta indantreno. Quien ha estado conmigo, quien ha tomado clases conmigo, sabe que ese color siempre, siempre lo ocupo. Pero parece que hay lugares donde no lo encuentran. Si tienes el violeta indantreno de gama color, ese ocúpalo. Te queda bien bonita la sombra en colores rojos. Pero si no encuentras gama color, puedes usar vino de acrílex o puedes usar berenjena. Aquí yo voy a usar berenjena. Bien, vamos sacando los piquitos. ¿Nos puede repetir los materiales que está usando maestra? ¿Número de pincel, tela, para toda la gente que se está incorporando? Sí, mira, la tela es tergal, que es la tela que a mí me gusta más trabajar, sobre todo cuando hacemos ejercicios. Tergal, así solo porque hay tergal, tergal stretch, tergal estampado, hay varios tipos de tergal. Este es únicamente tergal. El pincel que estoy usando es uno del número 12 de la marca Rodin. Este es para rellenar, ocupa pincel grande para rellenar. Y en pequeño puedes usar un pincel del número 8 o del número 6 para ir marcando los pétalos. Rosario García, te mando saludos desde Guatemala. Hola, Rosario. Saludos hasta Guatemala también. Miren, aquí si ven, la forma que estoy haciendo no es pareja. Aquí hay pétalos como uno grande, uno más chico, este más arriba. Eso está bien porque entonces tu rosa no se ve formada. La primera, si ves, sí quedó como muy formadita. Pero tú trata de sacarlo así, con piquitos diferentes. Eso va a hacer que se vea más natural tu flor. Nancy, te manda saludos desde Bogotá. Un saludo hasta Bogotá. Aquí se fue un puntito de pintura, pero estos son ejercicios, no importa. Si en tu trabajo se te llega a ir así un puntito, lo único que tienes que hacer es ponerle ahí una ramita o una hoja y ya, con eso lo resuelves. Déjenme ver qué color voy a poner aquí. Necesito un color que se note, pero que no me lo haga rosita. Así que podemos usar un rojo vivo o un color naranja. Vamos a ver si el, ay perdón, vamos a poner primero la sombra. Les había dicho que voy a usar berenjena. Este mensaje es para la producción. Dice, felicidades a su familia por el apoyo que le da para hacer sus videos. Isabel. Gracias Isabel. Sí, la producción está bien al pendiente. Ok, hacemos nuestra parte de abajo, el medio círculo y el círculo de aquí arriba. Estoy usando berenjena. Aquí quito pintura. Y voy subiendo este color. Carmen Flores, te manda saludos desde el Estado de México. Hola Carmen, saludos al Estado de México. Yo vivo en el Estado de México. Bien, ahora este, nuevamente recuerden que estamos sacando aquí, hacia abajo. Hacia un lado. Y aquí me voy hacia el otro lado. ¿Qué violeta estás usando para poner la sombra? Este color es berenjena. El violeta que yo les digo que me gusta mucho es violeta indantreno. Es este. Puedes poner violeta indantreno o puedes poner berenjena. Cualquiera de los dos como sombra te va a quedar bien. Este es berenjena. Bien, aquí. Ya saqué mi sombra en color berenjena. Gabriela, te manda saludos desde Ecatepec. Hola, un saludo y un abrazo hasta Ecatepec. Gabi, ¿verdad? Gabriela, sí. Un abrazo, Gabi. Ok, este color es rojo vivo. Esperemos que sí se vea, sino ahorita le vamos a hacer una brujería aquí para que se note. Aquí es bien importante que cargues mucho tu pincel. Mucho, mucho. Porque lo que se va a notar son los rollitos de pintura. Así. Sí, sí se alcanza a ver, ¿verdad? Aquí yo sí lo veo bien. Voy a hacer la orilla dejando ese rollito de pintura. Necesitamos bastante pintura en el pincel. Y bajo el pétalo. De todos los colores, este es el que sería un poquito más difícil. Pero sí lo puedes hacer. El que te digo que no es el blanco. En esta técnica, rosa blanca no. Pero una rosa blanca la podemos hacer después con molde. Aquí voy metiendo los pétalos. Tomo la forma que hice y meto el pincel para darle forma a un pétalo. Y así los vamos formando. Flor Ramos te manda saludos y un abrazo desde el pueblo. Hola Flor, igualmente un abrazo para ti. Esta tela se me mueve. Aquí voy a meter el otro pétalo. Voy a tratar de no meter muchos aquí para que no se me pierda. Uno más aquí y ya. Ponemos los pétalos de la parte de arriba. Sandra te manda un beso y un abrazo desde Guatemala. Hola Sandra, igualmente para ti. Hilda Aguilar dice, me acabo de suscribir. ¿Qué pintura te pide utilizar? La que yo más ocupo es acrílex. Aquí otro pétalo y hacemos las gotitas de la orilla. Guada te manda saludos desde Tecama. Héroes Tecama. Hola Guada. A ti ya te conozco, ¿verdad? Sí me acuerdo de ti. Bien, ahí está la rosa roja. Aquí si tú notas que no se notan mucho tus pétalos, puedes poner un poco más de luz, ya sobre los pétalos que hiciste, un poco más de luz con naranja, solamente en algunas partes. Y ya con esto terminamos la rosa roja. El rojo también, en vez de poner este rojo vivo, puedes poner blanco, pero te digo que ahí se hace como rosita. Vamos a poner un botón para que tú decidas si quieres los pétalos en rojo vivo o en blanco. Aquí vamos a poner los pétalos con blanco. Y este va a ser un botón cerrado. Estos son muy fáciles. Verónica, te mando un saludo desde Carolina del Norte. Hola Vero, saludos también para ti. Un abrazo muy fuerte. Gabriela Lugo te pregunta cómo puede lavar sus pincelos. Para lavar los pinceles hay un producto que se llama BIO10. Ese, creo que no lo tengo aquí. Se llama BIO10. Ese te limpia muy bien los pinceles con un cepillito. Mira este lo tengo aquí. Pones BIO10 aquí y tallas tu pincel en este cepillito. Este lo que hace es ir quitando la pintura que queda entre el pincel. Aquí está, mira. BIO10. Este trae su spray. Entonces agregas. Y ya. Limpias. Te hace una espumita. Tú limpias bien. Y ya nada más lo enjuagas y te quedan muy bien los pinceles. Es muy fácil. Aquí voy a poner la sombra con el violeta indantreno que les digo. Que es este. Es que este se ve como. Como color vino. Está muy bonito este color. Este es de gama color. Voy a poner aquí abajo también un poquito. Y aquí ya únicamente voy a poner los pétalos de la parte de arriba. Jalo un poco de este color. Y este lo vamos a atravesar aquí. Y así queda el botón. Aquí ya nada más vamos a poner el cepa lo que te digo. La rosa tiene aquí como una. Un circulito. En esta parte de abajo. Y de aquí vamos jalando lo que son los cepalos. Aquí se me combina con el color rojo porque todavía está fresco. Pero esto se ve bonito. Aquí iría lo que es el tallo. Y aquí puedes sacar. Otros piquitos en verde. Ahí está el botón. En el botón que es más abierto. También le podemos poner cepalos. Isabel me lo dice. Si sabes que el costo tiene el bio 10. ¿Recuerdas cuánto está? No, ahorita te digo el costo. Y aquí sacamos los cepalos. Dicen que si les puedes enseñar las flores que tienes pintadas en tu mantel. Estas son unas cerezas y la flor de cereza. Este diseño está en las revistas del pincel mágico. Si ustedes quieren revistas también. Pincel de mi perra. Ahí está Pepina. Bien. Este diseño si lo quieren está en las revistas del pincel mágico. También conmigo pueden adquirir las revistas del pincel mágico. Ahorita hay promoción. La revista las estamos. Estamos dando 10 revistas. 10 revistas por 300 pesos. Y el costo del envío es gratis. No cobramos el envío en todo el mes de septiembre. Y ya pues así es como nos quedan estas rosas. Practicalas mucho porque estas son muy fáciles de hacer. De hecho si eres principiante. Puedes hacer estas. Vas a ver que si te van a quedar. El video no te preocupes. Pues el video se va a quedar en el canal. Lo puedes ver las veces que quieras. Para que tú vayas practicando. Aquí vamos a poner un poco de sombra con sepia. Y sacamos el tallo de la flor. Sandra pregunta. ¿Qué número de pinceles estás usando? Este es uno de número 8. Es rodín. Y con el que puse la base es 12. Todo bien. No hay ninguna pregunta. Me entendieron muy bien todo, ¿verdad? Bueno, pues con esto entonces terminamos nuestras rosas. Espero que les hayan gustado mucho, mucho, mucho. Recuerden suscribirse al canal. Recomiéndenme, compartan los videos, practiquen mucho, pongan el video una vez, otra vez, practiquenlo, practiquenlo también. Para las hojas. Tengo varios videos de hojas para que ustedes los practiquen. Te preguntan si mandas las revistas a otros países. Ahí ya sería más gasto de envío. A otros países sería más gasto de envío. En todo lo que es la República Mexicana es donde es sin costo de envío. Bien, pues entonces así quedan. Regálenme una manita arriba. Compartan, suscríbanse al canal. Y nada. Nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado mucho, mucho, que les sea muy útil este video. Tengo más videos en el canal, por favor, véalos. Hay muchos videos para principiantes, practiquen mucho. Y nos vemos en el siguiente video. ¿Ok? Un abrazo muy fuerte. Bye.